¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bravo! ¡ Umm! ¡Inquilo! ¡Vanca! 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 Sergio... ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Váquate! ¡Face! ¡Vaquate! Venga, ocho, ocho, nueve! ¡Bien! ¡Dale, rapido! ¡Siguimos! ¡Uno, dos! ¡Dale, rapido! ¡Sigue, sigue! ¡Uno, dos! 3 ¡Chao! ¡Obre! ¡Ey, cariño! ¡Ey, suya! ¡Uno, dos! ¡Venga, dale, Borja! ¡Sigue! ¡Vamos hecho! ¡Vamos hecho! ¡Viva, gris! ¡Eh! ¡Sualo! ¡Bien! ¡Mira dos minutos! Gracias para vernos. ¿Cuántos que yo? ¡Gracias!